buenos gente de youtube sean bienvenidos en este vídeo en el vídeo de hoy estoy construyendo barcos con mis amigos saluden aquí estamos dale dale disar subete ah y mira lo que es el botón creo que una bandera No digas eso, que no voy a comer Amiguitos, no digan malas palabras, ¿por qué no? ¿por qué no como? No queremos eso Y el motor sigue vivo ¿Quién lo maneja? Estoy significando partes del barco Emma Para no decir su nombre Ya lo dijiste y aparte se ve por el nombre del juego Son varias cosas A ver si en esta ronda no se queda calvo Soy calvo Yo soy un pavo calvo Bueno chicos, ya casi llegamos Tú comenta todo, yo soy youtuber Casi Oye soy morado Eres morado Yo sigo siendo pavo Yo sigo siendo un pavo Común No he cambiado de color Ah, bolas negras Oye, pero que no estás demente Se van a afundar por decir eso Ya valimos cacahuate Y el motor Pero seguimos Seguimos de la batalla Voy a morir No Me morí El pavo No, me muero Me morí Sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo No, no sé No, no eres insano Antes de continuar con este video Te invito a suscribirte Y a dejar tu like Ahora sí Continuemos con este video Sigamos construyendo Vamos a construir un barco Debemos de probar otro diseño de barco No No sé Está bien este No Pero mira A ver Ya es que Como se llama Pongamos los bordes De un material duro Como mal Y el piso ahí Lo hacemos de madera A ver ¿Por dónde? ¿Aquí? Ajá Sí Por encima de los ¿Así? Por encima de la madera Queda Uy Está feíto No Ya sí Ya sí Ya sí Ya sí Ya sí Ya no tengo bloques A ver Quito Esos tres negros ¿Cuál es? ¿Por qué ¿Por qué eres Racista? Estos tres bloques De color Están afroamericanos Ya quité uno El que estaba en medio Estaba bien Este es el último de acá No Estaba bien Está bien un bloque De este lado Así está bien A ver ¿Cómo estaba antes? Pon los bloques negros aquí ¿Dónde? A ver ¿Dónde estaban los que estaban ahí? Negro ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No hay puertas Sí Se abre Sí funciona A ver A ver Pon esto R Vengan a ver Mi Mi silla gamer Que me gané hace rato Es esto De aquí A ver Quito 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 Es mi silla gamer Quito 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 ¿Esto? Ah ¿Lo vuelvo a poner o no? Ah Ahorita lo quito ¿Listo? ¿Qué hacen? Dice una panita Ahora Pongámonos Miren botones De seguridad ¿Qué maneja? ¿Tú? Tú estás Digo Adelante del motor Me caí A ver Quítenme Yo manejo Yo le sé Yo le sé ¿Qué quito? ¿El motor? Sí Yo voy Ya está Ya lo quité Ok ¿Listos? Yes A ver Tienes el Esta cosa ¿Para qué es? Esta cosa Que puse Vamos a ver Cómo maneja Emanuel En esta partida No Uff Se puso Se puso Se puso Se puso Se puso Eh Se puso Se puso con las varas con los tubos largos oigan reforcer en el motor no ¿cómo se hace eso? ay posponiendo bloques al red ¿para qué no nos dices antes? se supone te dijimos que tú eras el experto aquí no encuentro fallas en su lógica chicos sigan en mi Instagram como era broma no lo sigan es cierto no lo sigan no lo sigo no me sigo mal cuando dices no me sigan más te siguen no me sigan a mí síganme no, no me sigan mami ok, pero siento que vamos a morir no creo miren, estás con el mejor conductor del mundo que hasta chocamos de la emoción a ver, vamos voy a manejar con sabiduría choc choca ok ok ya casi ya casi se rompieron ok 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 ¿siste que más se va a romper? ok ¿Qué? Mi amor por ella Yo ¿Qué pasó? Ya casi rompimos nuestro récord Uy, está complicado esto ¿Puedes que lo hago? No, no vamos a pasar Me voy a quedar sin asiento Maneja bien Ya no hay motor Me estoy muriendo Bueno, se puede, se puede Se puede romper el récord Se puede romper el récord No me digas eso Me dieron un beso Lo grabé Lo grabé Lo grabé Salí volando Oye, ¿por qué estoy en el agua? No sé Yo salí volando Bueno gente Esto ha sido todo por hoy Espero les haya gustado este video Dejen su like Si quieren ver más videos Como este Con D-Zark Y Emanuel Adiós Adiós ¡Gracias!